¿Cuáles serán las acciones a seguir que garanticen educación básica, media y universitaria de los ciudadanos en caso de ser elegido alcalde de alguno de ustedes? Lo más importante es enfatizar de cero a siempre, los primeros cinco años trabajando de la mano con el gobierno nacional desde los mismos padres, la madre embarazada, también hay que hacer un esfuerzo enorme en el tema de la educación superior, por ejemplo hay unos 200 colegios que tienen educación articulada, hay que hacer la infraestructura para que la educación articulada y son programas que juntos con el SEMA tenga realmente las instalaciones adecuadas. A ver Enrique, son 105 los colegios que tienen articulación con el SENA, no 200, entonces creo que hay una diferencia grande, mi propuesta es llevarlo a 150 y 150 puede permitir que en la educación media, que es donde está el gap más grande en cobertura educativa, pueda haber más estudiantes que estén, digamos en posibilidad de entrar a educación superior. El doctor Peñalosa y el doctor Pardo están hablando de la educación del siglo pasado, yo quiero hablar de la educación del siglo en el que ya estamos, acá están ustedes en una universidad que es ejemplo del futuro, 21 mil estudiantes virtuales y 8 mil presenciales, una carrera presencial vale 5 millones, 3 y medio, 4, una carrera virtual vale 1 millón, nosotros vamos a construir la primera universidad digital gratuita de América Latina, para que el más pobre y el más rico puedan acceder al mismo nivel de educación, toca esfuerzo, toca disciplina, toca diseñar tutorías, pero el modelo está inventado, entonces mientras ellos construyen sedes, yo educo muchachos, mientras ellos se dedican a conseguir los fondos para encontrar la tierra, para construir las sedes, yo virtualmente le abro cupo a fácilmente cuatro veces más estudiantes de los que hoy hay, eso no quiere decir que la universidad desaparezca, la universidad es importantísima, pero la educación virtual es el futuro de un mundo que está cambiando. Sin lugar a dudas, la educación temprana, la inicial, es la más necesaria para que el ser humano pueda desarrollar al máximo su potencial. En Bogotá no existe suficiente educación preescolar, nosotros nos planteamos superar el programa de, ¿cómo se llama?, de hoy a siempre, siempre, de cero a siempre, que es un programa de cuidado para pasar en Bogotá a los tres años de preescolar, que son absolutamente necesarios. Doctor Peñalosa, Doctor Pardo, el candidato Santo les ha dicho que están hablando de la educación del pasado, están hablando de la educación del pasado. En ninguna parte del mundo, esta educación virtual ha sustituido a la educación en las aulas, para que sea exitosa esa educación virtual, se requiere una gran disciplina, hay casos en donde se puede, es mejor, más efectivo, incluso para los posgrados, para la gente que ya tiene una disciplina de estudio, etcétera, definitivamente no para un niño bacherato, para un joven que está saliendo de colegios donde hay problemas, incluso de calidad. Le preguntaba a Pacho Santos si la universidad digital es la que creó el presidente Álvaro Uribe. No, pero el presidente Uribe no creó una universidad digital. Pero bueno. No, se me fueron 15 segundos. Estoy de acuerdo con los colegios en concesión. Lo que quiero hablar es del tema de acreditación y creo que para esta universidad es muy importante el tema. Doctor Santos, ¿le deja satisfecho la respuesta de los doctores Pardo y Peñalosa? ¿Están hablando de futuro o no? No, 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 siguen anclados en el siglo XX, pero está bien. El mejor estudiante de contabilidad de Colombia, pregrado, se graduó del Politécnico Virtual y compiten con los que van presencial y todo, se graduó. Luego eso de que el niño que sale de colegio y no puede estudiar, me suena un poco a la discusión de los periódicos que decían, no, internet no los va a acabar y los mató. Por supuesto que todos estamos de acuerdo que hay que aprovechar la educación virtual, pero vuelvo a insistir que no puede de ninguna manera pensarse que va a reemplazar. Yo estoy seguro que los hijos de Pacho no estudiaron mediante educación virtual. Yo tengo un hijo, yo tengo un hijo que, es un gran muchacho mi hijo y es un gran futbolista, le gusta mucho la fiesta además y yo creo que él entró a la universidad ahora y creo que lo hará muy bien, pero necesita mucho apoyo de profesores, de todo el ambiente, etc. Doctor Pardo. Mi hijo sí se graduó de un colegio virtual. Mi hijo Benjamín se graduó de un colegio virtual. Doctor Santos, tiene la palabra el doctor Pardo, tiene la palabra el doctor Pardo. A ver, lo primero, lo primero Pacho es cumplir las reglas, lo primero es cumplir las reglas, hacer la fila, ser ordenado y respetar el turno, ¿cierto? Si no, pues entonces tenemos una sociedad así, mire. Ahora sí es su turno, doctor Santos. Le pido disculpas que como le había cedido el turno antes a Rafael, pensé que él me lo iba a ceder, pero no, no fue tan cortés. El culpable resulte yo. Mi hijo sí estudió en un colegio virtual, el San Francisco Javier. Se graduó de un colegio virtual y entró a Colombia, la Universidad de Colombia. Entonces, yo creo que eso es, yo creo que lo que plantea Enrique es quitarle la posibilidad a cientos de miles de colombianos y cientos de miles de bogotanos y millones de colombianos de poder acceder a una universidad. Su hijo tiene el privilegio de pagar un montón de plata por una universidad. La mayoría de bogotanos no, Enrique.